¡Muy buenas, gente! ¡Ya se que no me hicieron! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo de minicuegos de Minecraft! ¡Esto es lo que vi! ¡Con Arsilex! ¡¿Qué tal estás, Arsilex?! ¡Aaaaaa! ¡Chaval! ¡Arsilex, compañero! Hoy... ¡Jugamos en un 1 vs 1! ¡Sí! ¡Te voy a ganar! No, Arsilex, no me vas a ganar. Te voy a ganar yo, ¿vale? ¿Pero por qué? Bueno, eso ya se verá, Arsilex. ¡Chicos! Hoy estamos en un encuentro la diferencia noob con Arsilex. ¡Arsilex, te explico un poco cómo va este juego o no! ¡Te viste el vídeo! ¡Mira, le voy a contar la diferencia! La diferencia entre un ojo y otro ojo es que los dos son feos. Algo así, Arsilex. Ponte tú allí en Bicón de Spotter, ¿vale? Bicón de Spotter. Estoy Spotter, chaval. Y ahora le voy a dar a Start the Game. Le damos a Arsilex. Selecciona mapa, Arsilex, el que tú quieras. Vale, el que me guste más. Vale, el que más te guste. Ahora, yo me voy a transformar en un bloque, ¿vale, chicos? Y el bloque que yo quiera que va a ser, que va a ser... Uf, va a estar complicado. Aquí. Me transformo. Dejo aquí el bloque. ¡Hola! Vale, Arsilex, tienes que darte una vuelta por el mapa ahora para memorizar qué bloque va a cambiar, ¿vale? Vale, chaval. Memoriza. Esto es mazo complicado, ¿no? Sí, un poquito complicado. Tienes que memorizar dónde están los agujeros, dónde están las cosas, etcétera, etcétera. Esto es mazo complicado. Escucha, pero que mapa gigante, ¿tú? Ya, Arsilex, un poquito difícil. ¡Que tiene un segundo piso! Ya, Arsilex. ¡Muy yo! Pero tú tienes buena memoria, que sí, Arsilex. ¡Pero qué buena memoria! ¡Ya se me ha olvidado todo! Pero ¿qué dices, Arsilex? Tú no tenías buena memoria. ¿Yo no? Vale, Arsilex, 3, 2, 1. Ahora el mapa va a cambiar. Ya ha cambiado. Vale. ¿Y qué tengo que encontrar? Pues lo que yo me he transformado. En lo que tú... ¿Y cómo lo detecto? O sea, ¿qué le tengo que hacer? Eh, tienes que darle un pico. Con el pico. Tienes el pico, ¿no? No. ¿No tienes pico? No tengo pico. Vale. Voy a lanzar un pudo artificial. ¿Vale, Arsilex? Lo lanzo. Vale. Uy, no. Mírame. ¡Chuu! ¡Tengo el pico! ¡Ah! Vale, vale. Ya sé lo que has puesto, máquina. ¿Qué he puesto? ¿Has puesto un bloque de estos de... 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 de la paja. ¿Cómo sabes que es de paja? Porque soy un mago, chaval. Ahora, la cosa es donde está el bloque. Ah, perdió. No, no me lo creo. ¿Y cuál era el bloque? ¿Era otro? ¿Pero por qué sabías que era de paja? Porque yo he cogido un bus de esos que me ponía que me van a decir que bloqueé. ¡Ah! ¡Qué listo! Vale. Tú eres ahora mi conde different y yo voy a ser el que encuentra, ¿vale? ¡Oh, vale, chaval, tío troncho! Vale, voy a cambiar de mapa. Vamos a coger el medieval 1. Y voy a coger el pico. Arcile, tienes que tirar el bloque que quieras transformarte y en el sitio donde quieres... Ya, ya, ya lo he visto, ya lo he visto, chaval. Tío troncho. Tío troncho, qué pesado con el tío troncho, el Arcile este. ¡Dime, Arcile! ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Creo que ya... Eh, se ha tirado fatal, eh. A ver, te localice... ¿Y dónde estás, chaval? Pues estoy subiendo a la torre. ¡Estás subiendo a la torre de Zeta! ¿Por qué de Zeta? Porque aquí hay una Zeta, mira. Te has dibujado una Zeta con los restos, ¿ves? Sí, es verdad, es verdad. Es una Zeta, Arcile. Es una Zeta. Como una cruceta, pero Zeta. No, me acaban de quitar esto, tío. ¿Qué te han quitado? Es que, claro, no has visto nada por fuera, eh, máquina. Por fuera no he visto mucho, la verdad. Pero por fuera no estabas, ya te lo digo yo. ¿Quieres querer add-drop tu activate, chaval? Dale, si quieres. Pues te doy. Arcile, ya sé que eres. Arcile, no hace falta, ya sé que eres. ¿Qué soy? Esta vez hay que rasteo. ¿Qué me está rasteo? Mírame, sube. ¿Estás conmigo? Estoy volando aquí. Arcile, se nota que no te diste mi vídeo con Ernie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me transformé en lo mismo. ¡Ah! Dios mío. Porque no eres esta mesa, ¿a qué no? ¿Qué mesa? No es esta, ni tampoco esta. ¿Pero por qué tú puedes romper todo? Porque mi habilidad es la del pico. Tengo cinco intentos. ¡Ah! Pues claro, qué fácil, entonces. A ver, Arcile, también te digo que sabía perfectamente que era esta. Sí, claro. Sabía que era esta, Arcile. ¿Qué asco de chaval? No va a haber una mesa flotando, Arcile. Arcile, voy ganando. ¿Cómo que no lo ve? Que esto no es Fortnite, chaval. A ver, Arcile, elige mapa, elige mapa. Este mapa que me gusta. ¡Wow! Se ve complejo este, eh. No, no es tan complejo. Es que no es tan complejo, dices. No es tan complejo, chaval. Yo creo que está complejo. ¿Tú crees que no es complejo? Te lo voy a poner fácil. ¿Qué pasa, chaval? Sí, fácil, fácil, dice, fácil. Tienes el castillo también, eh, por cierto. ¿Qué castillo? Eso que tienes detrás, eso. Pero si yo voy a perder igualmente. Si soy malísimo para recordar estas cosas. A ver, Arcile, ánimo. Yo te ánimo, tío. Ya, ya. Que por cierto, Arcile, estoy malito, Arcile. Yo también estoy malito. ¿Qué te pensás? ¿Que ser el ser único? Venga, venga, dile, asquerosito. Tío Troncho. Sube las caderas. No te voy a decir nada, chaval. ¿Qué te piensas? Que te voy a decir siempre lo mismo. Siempre lo dices. ¡Hala, me he caído! Vale, Arcile, el mapa está cambiando. Tiene dos, uno, ya. ¿Y qué? ¿Qué ha cambiado? Algo. Venga, lanzo el fuego artificial. Pues yo no sé lo que ha cambiado, chaval. ¿Quiere lanzar fuego artificial? ¿No te has dado cuenta? Sí, ¿y qué pasa? Pues que se ha visto y ha sonado un sonidito que te dice dónde estaba yo. ¡Ay, Beto, ¿por qué no me lo dices antes? Ah, porque pensaba que lo sabías. ¿No te habías visto el video mío con Ernie? No. Arcile. ¿Qué? A ver. Lo menos, chaval. Roto un bloque. Es decir que mi escondite es un canteo que flipas. Otro bloque, otro bloque. Ahora, topo saco. Me quedan todos los putos. Creo, creo que ya no llegas ni siquiera. Ah, sí, sí puedes llegar. ¿Que no llego ni siquiera a qué? A ver, te digo. ¡Caliente, caliente! ¿Qué notas las tuvieron aquí, verdad? ¿Eh, tío Troncho? ¡Qué asco de pavo! ¿Qué dices, chaval? ¡Qué asco de pavo, tío! ¿Cuántos te faltaban? ¡Dos! ¡Qué asco! Me quedaban dos piquitos nada más. ¡Qué asco! ¡Venga, Arcile! Y se lo voy a poner fácil. ¡Anda, que lo he puesto fácil! Eh, Arcile, estaba fácil. Sabes que el árbol ese no encajaba con la misma madera, ¿no? ¿Y yo qué sé, chaval? Pues eso, que era realmente fácil. Solo que había que mirar bien. Además, te he dado pista. Te he dicho caliente, caliente, frío. Ya, caliente, caliente, frío. Frío, frío, caliente, caliente. ¡Venga, Arcile, ánimo, ánimo! Yo te ánimo, Arcile. ¿Tú sabías que aquí abajo, en la descripción, están nuestras páginas de Facebook donde hacemos directos? ¡Wey, yo, chaval! Espérate, este mapa sí que es complicado, loco. ¡Ya ves! Una pista sorda, esconde en la parte de arriba o en la parte de abajo. Venga, te la voy a decir, en la parte de abajo. ¡Ada, tío troncho! Te lo he dicho, ¿eh? Luego para que te me queje. Esto va a ser difícil, lo sé. ¡Luego para que te me queje! Chaval, ¡ala, tío troncho! Vale, pues ni tan mal. Vale, ¿quieres que te lo active ya? Como lances el fuego artificial y yo esté mirando, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque te voy a pillar. ¡Ah, pues ya está! Lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho. No estás en la parte de abajo, ratón. Estoy en la parte de abajo, ¿eh? ¿Seguro? Seguro, cien por cien, no te he mentido. ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡No me lo creo! ¿Qué eres? ¡Que soy, que soy, que soy! ¡Que sos, 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 sos! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Victoria! ¡Madre mía, qué memoria tengo, ¿eh, Arcile? ¿Cómo lo sabía? Sí, me mola, pero si no ha pasado por ahí, que te he visto que ya por ahí no ha pasado. Vi que ven de diferente, ya, pero se veía que ese es lo que estaba raro. ¡Arcile! ¡Arcilito, arcilito, arcilito! ¿Qué? Deja de tocarte el pito. ¡Venga, chicos! ¡Vos trae que te lo toco a ti! A ver, Arcile. ¿Qué pasa, chaval? He vuelto a poner el mismo mapa de antes, me tengo que transformar en algo. Pero si el mapa lo he puesto yo, chaval, ¿qué te piensas? Ah, verdad. Y se ha vuelto, ¿sabes? Como si yo hiciera todas las cosas. Este se piensa que es un mago o algo. Ya está. Fantasía. ¿Y qué está? A ver, ah, tengo que mirar a ver dónde hay cosas, cosas raras, ¿no? Sí. Cosas raras. Busca cosas raras. Ahora dime dónde hay cosas raras. Este es el mapa. El mapa, el mapa, el mapa que me llevo. El mapa, el mapa, el mapa que me llevo. Desde arriba tienes una vista aérea, ¿no, Arcile? Sí, más o menos, una vista aérea, pero sí es que no voy a acordarte nada, así es que no sé para qué intento. Vale, Arcile, el mapa acaba de cambiar. Ya. Tu capítulo acaba de cambiar. ¿Y qué ha cambiado, chaval, tío Troncho? Pues a ver, si quieres le doy al clic. Dale, aquí. Le doy. ¡Si está aquí! Me ha pillado, descarado. ¡Si está aquí, tío Troncho! ¿Qué mal soy? ¿Qué tal esto de aquí, no? ¿O no? Quizás no. Ya salió un petardo de aquí, chaval. ¡Toma, Arcile! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale, Arcile, vamos a hacer la última partida, ¿vale? Voy a hacer un bicón de spotter. Si ganas, me empatas, Arcile. Pero si pierdo, pierdo. He elegido el mismo mapa, creo. Sí, he elegido el mismo mapa. Arcile, no me sale aquerosito, ¿eh? ¿Has quedado aquerosito? ¿Y yo? ¿Cómo podría hacer algo así con ti? Arcile, Arcile, cálmate, ¿eh? No me sea ratón, ¿eh? Ahora voy a esconderte, Arcile. No me sea ratónzuelo, ¿eh, Arcile? ¡Eh, Jesucito! ¡Qué bonito! ¡Mira, Jesucito! ¡Qué bonito que es! La verdad, se va a esconder. ¡Qué flipas en coloretes! ¡No sé dónde esconderme! Vale, me escondo aquí. ¡Ya está! ¡Escondido! ¡Chaval! ¡Tío Troncho! Vale. Hueyo, 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 meyo, chaval. Sí, sí, tú mira bien, mira bien por abajo, chaval. Estás arriba, ¿no? No, no estoy arriba, estoy abajo. Yo sé dónde estás. ¿Dónde estoy, chaval? Aquí. Te vas a colocar aquí. Sí, claro. ¿Dónde crees? ¿Dónde crees que voy a hacerlo tan fácil? Ya veréis. Ya veréis. Atención, ¿eh? Atención, chicos. Ah, pues no. ¡Hala, chaval, tío Troncho! Me la ha jugado, huevo. Eso está al petardo. ¿Qué ratón eres? Eso está al petardo, ya, Jesús. Eres un ratón que flipas. ¿Por qué? No estás abajo. No estás abajo. Eres una rata. Eres una rata que flipas. Es fácil, ¿eh? Es, te lo juro. Lo he puesto muy fácil. Es muy fácil. Muy sencillo. Y para toda la familia, chaval. ¿Has visto cómo era sencillo? ¡No te lo crees ni tú! Chicos, pues he ganado esta partida. Así que archínex. ¿Qué pasa, chaval? Tío Troncho. Lo mismo me tengo que poner algo en tu página de Facebook, ¿no? No, porque no dijimos nada de eso. Ah, ¿no? No, no lo dijimos, chaval. Bueno, pues otra vez será, entonces. Chicos, reventad el botón de like. Si queréis más, se encuentra la diferencia, Lube, gente. Si veo que apoyáis muchísimo este vídeo, intentaré traer, por ejemplo, también a Vegetta, a Elías, a un montón de gente. Así que, gente, reventad el botón de like, suscribíos, pasad por la página de Archínex, que hacemos directitos en Facebook casi todos los días. Y ahora sí que sí, hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Chao, pescao! ¡Chao, chao! Aquí estoy.